Por la madrugada Yo me siento feliz Traigo a mi morena Pa' bailar esta cumbia Traigo a mi morena Pa' bailar esta cumbia Prendela si te velas Que ya la barra comienza Prendela si te velas Que ya la barra comienza Agarra a tu pareja Y a bailar esta cumbia Agarra a tu pareja Y a bailar esta cumbia Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me siento feliz Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me siento feliz Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me siento feliz Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me siento feliz Y la vueltecita La vueltecita Por la madrugada Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me pongo sabroso Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me pongo sabroso Yo me pongo sabroso Por la madrugada Y la vueltecita La vuelta y vuelta, la vuelta y vuelta, compadre. Esta es la cumbia del gome, esta baila la que sabrosita está. Me cuna la tristeza, gozala que sabrosita está. Esta es la cumbia del gome, esta baila la que sabrosita está. Cumbia que cura la tristeza, gozala que sabrosita está. Esta es la cumbia del gome, esta baila la que sabrosita está. Cumbia que cura la tristeza, gozala que sabrosita está. Esta es la cumbia del gome, esta baila la que sabrosita está. Cumbia que cura la tristeza, gozala que sabrosita está. Cumbia que cura la tristeza, gozala que sabrosita está. Cumbia que cura la tristeza, gozala que sabrosita está. Tocan saco, oye, pero muy bonito. Tú lo tocas, lo tocas, lo tocas, bien sabrosito. Pa' bailarlo, lo bailo, lo bailo con mi amorcito. Pa' bailarlo, lo bailo con mi amorcito. Pa' bailarlo, lo bailo con mi amorcito. Tú lo tocas, lo tocas, lo tocas, bien sabrosito. Pa' bailarlo, lo bailo, lo bailo con mi amorcito. Pa' bailarlo, 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 lo baila con mi amorcito. Pa' bailarlo, lo bailo con mi amorcito. Como no?